hola 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 cómo estamos hola 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 buen día buenas noches buenas tardes cómo están espero que se esté escuchando bien estoy transmitiendo tanto en instagram como en youtube así que bueno espero que se esté escuchando bien bueno para para los que quieran pueden pasarse acá al youtube el canal se llama yurbea mesana y sería muy copado que se puedan pasar mientras la gente se va comentando extra perdón se va conectando voy a ir contando un poquito algunas cuestiones que me surgieron el día bueno en estos días bueno primero contarles que estoy en que estoy próxima a mudarme sí y eso bueno me está estoy con cuestiones de mudanza así así que bueno vamos a ver cómo podemos gestionar todos estos encuentros y de hacerlo de la manera más fácil pero bueno les pido un poco de paciencia si no tengo a veces tanta constancia en los encuentros eso por un lado segundo que bueno ya está mucho más que claro que los próximos envíos van a ser sobre hacia la medicina 5d conmigo así que bueno tenemos montonazo de encuentros con otros sanadores y eso ha sido muy muy bonito y muy productivo pero bueno ahora lo vamos a dejar exclusivamente para hacia la medicina 5d yo recibí bastantes preguntas de ustedes inquietudes y dudas así que bueno hoy vamos a hablar de un poquito de esas dudas que yo las englobe en lo que se llama desequilibrios del doyabata y ahora voy a explicar un poquito más a fondo eso también quería en realidad antes comenzar con unas cuestiones que me pasaron hoy hoy y en la semana en realidad toda esta toda esta semana cuestiones que tienen que ver con que a veces bueno reconocer nuestro propio nuestra propia misión y nuestro propio propósito y cuán importante puede ser nuestra ayuda aunque sea que nosotros sintamos que es ínfima que no de qué forma vamos a ayudar cómo podemos ayudar yo voy a ayudar y cuando entonces ese tipo de preguntas que a veces no podemos llegar a hacer yo en la semana hoy particularmente todavía no publique el mensaje que recibí pero bueno hoy y el fin de semana en realidad me encontré con una persona a la cual era muy importante ese encuentro porque para esa persona fue muy significativo lo que yo le dije con respecto a sus dones y talentos con respecto a ponerse en misión a empezar a trabajar desde el armas y desde la correcta acción de su alma en resonancia con su alma y eso cobró mucho sentido para él fue como sintió que era algo que realmente tenía que recibir y ese encuentro fue como algo bastante lo congeniaron desde allá arriba porque es una persona con la que yo no hablaba hace 10 años y que ni siquiera sabía que yo estaba acá ni yo sabía que iba a venir acá digamos fue algo como muy fortuito y fue esclusivamente para transmitir este mensaje y también con una profesora de yoga que no está dando clases porque se considera más alumna que profe porque a veces nos ponemos las varas muy muy altas en cuanto a las exigencias y entonces yo me di cuenta de eso si no es una persona que compañera mía de las clases de yoga pero no es alguien con la que yo hablo cotidianamente y ni tengo una regularidad pero sin embargo me di cuenta de esto de que es una persona hiper hiper exigente entonces ahí en misión le empecé a inflar el el bocho digamos para que se pongas a hacer sudar más y justo también bueno no sé qué hacer no sé para dónde ir bueno y ahí conectando un poquito con esta información porque a esto yo me dedico si es es mi don más importante podríamos decir el don que yo siempre desde pequeña utilicé sin saber que era un don es este sin ver las posibilidades que tienen los demás para hacer lo que tienen que hacer todas sus posibilidades a veces nos sentimos que estamos en un momento oscuro de nuestras vidas que no servimos para nada que cómo voy a hacer y un montón de tonterías y el otro si bien mejor nuestras infinitas posibilidades ve mejor tiene la capacidad de ver desde más arriba y eso está muy bueno entonces cuando se presentan estas personas está bueno tomar ese mensaje porque no es que el otro sepa más que uno sino que el otro ve desde arriba desde un ángulo que vos quizás no estás viendo entonces te ayuda en ese aspecto bien así que bueno eso es muy interesante por hacer misión es una cosa que yo considero muy importante es algo muy muy importante para los momentos que se vienen que se están viviendo y que ya estamos viviendo porque creo que en algún punto nos vamos a empezar a dividir van a haber dos humanidades una humanidad que sigue manifestando su realidad en base a las creencias impuestas de lo que se puede lo de lo que no se puede de lo que dice la ciencia lo que no dice la ciencia de lo que dice la religión y lo que no dice la religión y en términos económicos de poder en términos económicos bien entonces va a haber una sociedad que seguramente va a vivir en esa realidad sí y va a haber otra sociedad que somos nosotros seguramente lo que estamos mirando este vídeo que vamos a empezar a vivir en una sociedad nueva que estamos gestando y que tenemos la responsabilidad de gestar con nuevas creencias y nuevas formas de habitar esta vida así esta tierra entendiendo que ciertas creencias hasta hoy nos ayudaron dejando las le damos las gracias pero que quizás hay otras formas de vivir y de habitar el planeta tierra que sean distintas a las que nos enseñaron y que son mucho más armónicas y más en conexión con nuestra alma bien entonces esa y esas dos sociedades podríamos decir esas dos humanidades se están ya separando porque esto es inminente esto ya está pasando y cada vez nos vamos a dar más cuenta de esta separación y esta división esta especie de mitosis donde unos van a quedar de este lado y de este lado hoy mis guías sin inclusive sin abrir mis propios registros me lo dijeron me dijeron algo es sumamente interesante me dieron más bien un coscorrón nada realmente ni tenía abierto los registros y me llegó un mensaje que ya me viene llegando y básicamente el mensaje lo voy a compartir un poco porque creo que a muchos de nosotros nos puede ayudar y tiene que ver con con cuánto miedo tenés vos a descubrirte a descubrir con quién verdaderamente sos no porque te llenas de cosas y de actividades porque te llenas tu agenda y porque no quieres llegar a ese momento interno no a ese momento de conexión con vos mismo porque le tienes tanto miedo a tu luz y también a tu sombra no porque básicamente cuando estás en conexión con vos vas a ver las dos cosas y no está ni bien ni mal y ellos mis guías me dijeron algo muy muy concreto y sencillo de entender que fue lo siguiente mira flor vos tenés dos caminos no como hablo de esta sociedad que se va a dividir creo y considero que esta sociedad que ya se está dividiendo tiene que ver con cuánto nos hacemos cargo de nuestra luz y nuestra oscuridad y voy a explicar por qué con en relación a lo que ellos me dijeron entonces lo que vos tenés contigo lo tenés contigo aquí en hawaii en japón o sea lo tenés en cual lo vas a tener contigo y lo vas a llevar contigo estés donde estés no hay un lugar paradisíaco externo a ti que va a ser que eso que está contigo que tú no te estás haciendo cargo desaparezca bien o sea los dos caminos son los siguientes el camino de verte sí de prestarte atención de no tener miedo a descubrirte a descubrir quién sos con tus cosas buenas y tus cosas malas podríamos decir tus sombras y tu luz ese camino o el camino de me hago el tonto y no me descubro entonces ellos lo que me decían es esto esos dos caminos son totalmente opuestos y en el camino en donde tú no te descubres ni te hace ese tiempo para descubrirte lo que va a suceder es que eso sigue estando ahí todo lo que está dentro de ti va a seguir estando en ti no porque lo tapes a desaparecer y va a seguir pulsando entonces con lo cual vas a ir gestando la misma realidad que estás viviendo hoy o quizás peor empeorándose porque eso que está ahí pulsando va a seguir pulsando bien entonces esto es interesante ya que es como vivir desde un lugar en desarmonía en desconexión en desarmonía en conflicto en miedo y básicamente no en paz el otro camino sí que sería el conocimiento interno es un camino en donde al conocer tus sombras y al conocer tu luz ya sabes por dónde estás caminando es como ya sabes ya ves por dónde estás caminando ya sabes cuáles son tus dificultades ya sabes las cosas que tenés que trascender porque o que va a ser difícil en ti trascender pero que las puedes trascender porque las conoces y ese camino ya entra en armonía ya entra en paz ya entra en alegría y en la vibración del amor entonces esta sociedad que ya estás pasando esto ya se está viendo ya nos estamos conectando por frecuencias no quizás ni sabíamos de la existencia de la otra persona sin embargo nos conectamos con esa persona y no con otra bien porque ya está sucediendo porque tenemos que ir a dar un mensaje o porque tenemos que recibir un mensaje del otro porque estamos simplemente en la misma vibración tiene que ver básicamente cuanto más te hagas cargo de esa luz y de esa oscuridad que tú eres las dos cosas más va a surgir en ti esa conexión contigo y con esta nueva con esta gestación de esta nueva realidad que es lo que llaman quinta dimensión no quinta o viviendo seguir viviendo en tercera dimensión así que bueno eso me parece súper importante y otra de las cosas a las que yo me dedico es digamos otra de las cosas que también me recalcaron y me están recalcando bastante es la transmisión de lo que yo sé de lo que yo conozco que esto a mí me cuesta muchísimo voy a explicar por qué me cuesta ponerme en este rol me lo están pidiendo y yo me vengo haciendo la tonta me lo están viendo hace bastante si hace bastante que me lo están pidiendo y ahora es como más 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 me lo están pidiendo entonces bueno ahora no me quedo ahora ya no me queda otra bueno están diciendo más más y más yo como algunos saben o muchos saben estudié medicina si estudié medicina luego me dediqué a la medicina urbea como pase por mil historias hay mil vídeos de eso algún día si quieren hacemos un vídeo contando mi historia personal y todos los mensajes que yo recibí para llegar a donde estoy y desde que porque de qué lugar yo te puedo explicar cómo llegar a ser tu dharma si atrae mi experiencia bien pero bueno más allá de eso que hay mil millones de vídeos contando ya mi historia de eso y todos los mensajes más allá de eso yo me dediqué y me dedico a esto y a su vez me fueron pasando cosas personales que hicieron que yo aún de un poco más porque a ver las herramientas de sanación estrictamente hablando si por ejemplo la yorveda si estrictamente hablando y la alimentación consciente llegan a un punto en la sanación llegan a un punto ayudan un montón pero llegan a un punto yo puedo ayudar más a otro cuanto más me descubro a mí mismo o a mí misma si entonces a mí me empezó a pasar que tuve que como que salir bastante de mi zona de confort y empezar a ahondar mucho 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 más en mí y eso yo gestioné digamos podríamos decir diferentes herramientas de sanación sobre todo emocional y hoy entiendo que esa es mi función más importante aquí o sea yo no estoy solamente para ayudar para enseñar ayurveda para transmitir este conocimiento hay miles de personas que transmiten ayurveda o sea yo no soy la única que transmite ayurveda ni alimentación consciente mucho menos somos un donazo de personas pero mi rol más importante es transmitir la sanación emocional o sea como yo transcribo un síntoma o una enfermedad a un lenguaje si es un lenguaje el cuerpo nos habla es un lenguaje entonces mi rol más importante es ayudarte a que vos conectes con tu cuerpo desde ese lugar que que me está diciendo el cuerpo cuando yo tengo una diabetes que me está diciendo el cuerpo cuando yo tengo un tumor así que me está diciendo el cuerpo cuando yo tengo una enfermedad autoinmune o cuando tengo un problema en la garganta desde la desde la tontería más chiquita a la enfermedad más grande si no hay cómo decirlo es esto es inagotable si el lenguaje del cuerpo es inagotable los recursos que tiene para comunicarse contigo soy agotables bien entonces a eso es a lo que yo más más le pongo ojo en este momento si a la traducción de síntomas a través de de los síntomas de la enfermedad que la persona manifiesta cómo lo hago bueno una de mis herramientas es el ayurveda otra es la alimentación consciente otras mis herramientas que yo ya traigo mis dones y que tiene que ver con la intuición la percepción que es lo más importante si porque yo ayurveda lo puedo leer en 500 mil euros que por ahí digamos es algo que yo puedo ir y leer no tengo que ni siquiera hacer un curso si quisiera así o voy a un curso y repito como loro digo lo importante es en lo que vos traes de otras vías eso es lo más importante el título y lo que vos hayas estudiado en esta vida es un plus bien pero no es lo más importante lo más importante es lo que vos ya traes como don entonces en la percepción y la intuición es muy importante sí porque a través de eso yo conecto con las personas con las que con las que vienen a mi consulta y también con mis alumnos por ejemplo también utilizo en los registros acallicos y las cartas y soy una pequeña bruja en el buen sentido si una brujita todo eso bien porque nosotros somos un conjunto la medicina cada vez ha ido dividiéndose mucho más y entonces hay súper especialidades si el médico dermatólogo el ginecólogo el traumatólogo pero a su vez existe el traumatólogo que se especializa en mano bien el traumatólogo que se especializa en rodilla el cardiólogo que hace ecocardiograma nada más entonces nos hemos sido tan subespecializando que no sé nos olvidamos el completo ya no hay médicos que entiendan la otra parte bien es como genial vos sabes un súper especialista en esto y todo lo demás que funciona aparte no tiene nada que ver con esto no está en conexión el ser está el cuerpo humano digamos está todo conectado sí y los campos más sutiles que tienen un vídeo donde les hablo de los campos sutiles también están conectados sí entonces por eso el trabajo emocional es muy importante no lo podemos olvidar nosotros también hay algo que esta nueva sociedad estamos empezando a separar si ya están los los las personas que siguen acudiendo a los hospitales comunes y corrientes y las personas que acuden a los médicos más holísticos oa los terapeutas a sanadores bien pero todavía aún hoy seguimos poniendo un poco a ver cómo decirlo todavía algunos estamos buscando la pastilla mágica si que sea una planta pero que sea mágica bien me explico o sea una las plantas medicinales son nuestras aliadas y hay un montonazo de plantas medicinales cada zona cada región tiene sus plantas medicinales y su mundo magnífico pero ellas vienen sólo a ayudar a colaborar no son la herramienta que me va a sacar de un problema de salud que yo misma porque eso hay que empezar a darse cuenta que yo misma me estoy generando los problemas de salud vienen por una podríamos decir por una ausencia de verdad si hay falta de verdad eso es básico sí los vídeos acá es perdón vez de un paréntesis para alguien me está preguntando acá por los vídeos los vídeos están todos en mi canal de youtube ayurveda mesana y ahí están todos mis vídeos acá en instagram también hay algunos vídeos pero este creo que anatomía energética sutil está mejor más lindo en el canal de youtube bien entonces bien esta es una introducción muy importante a tener en cuenta las plantas sólo están para colaborar voy a poner un ejemplo muy burdo quiero seguir comiendo mal pero bueno me voy a tomar el cardomariano que sí para los que no saben el cardomariano es una planta de pato protectora si es un excelente pato protector regenerador hepático es genial pero pobrecito cardomariano no hace milagros si entonces no hace milagros en ese sentido no lo podemos usar a la planta en ese aspecto me explico puedo puedo yo puedo usar cardomariano una noche en particular que yo sé que quizás voy a tomar qué sé yo alcohol o voy a comer un poquito más de la cuenta y puedo usarlo para ese momento en particular pero no recomiendo el uso de una planta en ese estilo a ese nivel cuando yo voy a tener un estilo de vida y una conducta de vida que no tienen correlación porque es justamente lo que le pasa al ser humano vivimos en completo estado de inconexión de no estamos con no hay no hay coherencia bien y canceló porque podemos pasar a una coherencia entonces en ese estado de incoherencia si yo quiero en sanar con algo natural pero no quiero dejar el alcohol no no quiero dejar tal 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 alimento bueno bien que no quiero dejar los fritos o etcétera no hay miles de alimentos que podríamos hablar entonces ese estado de incoherencia no me lo va a sacar una planta bien el estado de incoherencia que nosotros comenzar a vivir en coherencia esa es la forma la planta es colaboradora colabora con ciertas situaciones de estado de salud para ayudarme en ese proceso pero yo no voy a usar una planta para que me saque un síntoma y yo me olvide que tengo eso voy a usar la planta para colaborar en el proceso de salud y voy a usar el síntoma como mensajero de lo que me está pasando con lo cual ya estamos cambiando el paradigma de la medicina que hasta ahora estuvo aquí que es el paradigma de el antisíntoma estamos cambiando lo bien no vamos a usar plantas para sacar síntomas bien eso es importante también que se entienda usamos plantas si para colaborar y porque no está bueno pasarla mal si cuando yo tengo una enfermedad sobre todo aguda tengo dolor no está bueno y puedo usar una planta para sacar ese síntoma bien pero yo siempre tengo que entender que el cuerpo a mí me está diciendo algo para poder sanarlo porque si no voy a tener que siempre depender de esa planta para sacarme el dolor bien bueno dicho esto ahora sí voy a empezar a contarles un poco lo que veníamos a hablar hoy que es los desequilibrios del doyabata voy a tomar un poquito de agua y ahora les explico a qué me refiero bien ¿por qué elegí este tema? porque yo les hice un montón de preguntas y ustedes me contestaron ¿no? lo que más vi de interés es algunos desequilibrios del doyabata por eso voy a hablar de este doyabata como por ejemplo tinitus, acúfenos y migraña que me preguntaron y también el otro tema que vi bastante tiene que ver justamente con la parte emocional y la resolución de conflictos emocionales a través del alimento ¿bien? esos son los dos temas que bueno que recibieron el boom de interés por parte de ustedes así que bueno para los que no saben nada a ver voy a contestar esta última pregunta pero sugiero que todas las preguntas las dejen en la parte donde dice preguntas acá en YouTube es más fácil pero acá en Instagram donde está el sticker de preguntas y yo las contesto al final acá alguien me dice trascender sin presencia de enfermedad bien no sé a qué te referís te referís a cuando dejamos este plano y pasamos a un plano físico bueno obviamente para pasar a un plano para morir ¿sí? para que el cuerpo físico muera tiene que haber algo ¿no? pero puede ser desde un accidente a una enfermedad aguda ¿sí? que me sacó de este plano y me llevó a otro ¿bien? no tiene por qué ser un momento o sea yo no puedo vivir esta vida sin tener que sufrir por cuestiones del cuerpo físico ¿sí? yo puedo vivir esta vida sano y trascender o sea morir dejar el cuerpo físico porque tuve un accidente que me sacó de este plano ¿sí? porque o sea no me fui a dormir y no me levanté más o sea no tengo por qué necesariamente sufrir para trascender ¿bien? así que eso es también interesante porque hay también ciertos conceptos y mitos que tenemos que empezar también a ir barriendo que tienen que ver con que tienen que ver con los mitos del envejecimiento ¿sí? los mitos de que envejecemos los mitos de que hay ciertas enfermedades que no se pueden curar hay mucho mito que bueno tenemos que ir de a poco ir derribando ¿sí? así que bueno desequilibrios del dos yabata bien bueno gracias ahí a todos los que están saludándome muchísimas gracias por estar ahí muchas muchas gracias hay algo que no conté y ya empiezo con desequilibrios del dos yabata que bueno que me están pidiendo que yo hable que empiece a exponer más los temas que yo conozco y que yo sé y que no solo es ayurveda sino es un pelín más para el libro de ayurveda 500.000 libros de ayurveda y si hay varios varios libros de ayurveda ¿sí? si no es como contar un poquito más desde la experiencia mía ¿sí? es eso lo que se me pide ¿por qué me cuesta? les voy a contar esto porque por ahí alguna hora resuena también porque se me habla mucho de la palabra líder ¿sí? se habla mucho de la palabra líder y se ve que yo por experiencias anteriores en otras vidas se ve que no he sido quizás una buena líder ¿sí? se ve que ese liderazgo lo he llevado de una manera negativa en cierto aspecto entonces hoy me deja como un como una connotación negativa y es como empezar a amigarme con esa palabra y empezar a darle una connotación el real significado que tiene la palabra líder ¿bien? el real significado y que no es negativo ¿bien? así que por eso es que a veces me cuesta tomar este rol ¿bien? gracias ahí Mar me dice que soy muy buena comunicadora y muy buena enseñando gracias muchas gracias mil millones de gracias bueno ahora sí vamos a empezar entonces si quieren dejar preguntas vayan dejándomelas que yo al final las contesto ¿bien? y les pido por favor a los que están acá en Instagram que lo hagan ahí en donde está el simbolito de pregunta bueno entonces desequilibrio es del doya vata es el doya que más se desequilibra si todavía no sabes qué doya sos o no entendés nada de los doyas te sugiero que vayas al sitio web acá en Instagram directamente vas al perfil al link que está en mi perfil y tienes el test doyico y los que están acá en YouTube van a www.yurbeamenzana.com y en el menú van a hay una parte que dice que es la yurbea y una parte que dice test doyico así que ahí se hacen el test doyico y ya haciéndose el test doyico entienden las energías de los tres doyas vata, pide, kafa vata por ser el más sutil es el que más se es el que más se desequilibra con lo cual es muy frecuente que acá hayan personas que me hablen de desequilibrios del doya vata no resulta para nada normal justamente porque es el que más se desequilibra vata es la unión del aire más el éter entonces esta unión hace que ese cuerpo físico sea muy etérico realmente es muy sutil con lo cual se desequilibra más fácilmente los desequilibrios del doyabata son fáciles de tratar o podríamos decir algunos son fáciles de tratar pero bueno, son muy muy frecuentes a nivel emocional las cosas que pulsan a los desequilibrios de vata sepan como éter y aire habla más bien de todo lo que es la parte mental y la parte mental o sea, a través de un pensamiento yo genero una emoción esto es algo que se genera en el mismo momento pensamiento, emoción y la emoción se siente ¿por qué se siente? porque la emoción es una podríamos decir como una especie de hormona como una especie de mensajero como una especie de molécula es una molécula de hecho que en el cuerpo ingresa y hace que vos sientas ¿bien? entonces pensamiento y emoción se hacen carne el pensamiento no queda en el aire y se va y se perdió sino que el pensamiento se hace carne ¿sí? por eso también es muy importante la forma en la que nos hablamos ¿sí? de qué manera te estás hablando a ti misma porque eso vos lo estás haciendo carne lo estás manifestando en la realidad lo estás plasmando en la realidad ¿bien? entonces vata que tiene sobre todo ese tema con su mente lo que más complica a vata son las preocupaciones y los miedos ¿sí? el miedo podríamos decir que es una vibración contraria al amor ¿bien? entonces es un temón esto los miedos corresponden a programas ¿sí? porque vos pensás si vos pensás y hablas de la mente ¿sí? y decís bueno la mente la ubicamos acá podríamos decir realmente no sé si es que está ubicada acá pero nosotros siempre decimos la mente la sentimos acá ¿no? y es un software ¿sí? nuestro cerebro no es un software sino que se carga de software ¿sí? es como una computadora que yo dependiendo de qué le cargue a mi computadora va a tener un determinado software va a trabajar de una manera determinada ¿sí? dependiendo de qué es lo que yo le voy poniendo a esa computadora esta computadora con lo cual yo puedo cambiarle ese chip y ese software ¿sí? entonces eso es también muy importante para tener en cuenta si yo estoy conectada con la vibración del miedo ¿por qué cuando yo era chica me pasaron determinadas situaciones que vibré en esa frecuencia que es justamente vibrar en una frecuencia contraria a la frecuencia del amor porque en el miedo es contrario ¿sí? es el miedo que se yo digamos los diferentes tipos de miedos pueden ser miles pero digamos reflejan el miedo a la muerte y sin ir más lejos si nos ponemos a pensar lo que pasó en el 2020 y estos últimos años hablan de nuestro enorme miedo a la muerte ¿sí? bien dos yabata se va a desequilibrar a nivel mental y emocional porque van juntos por miedos y preocupaciones ¿qué me habla a mí? cuando yo enfermo por miedos y preocupaciones que justamente tengo que empezar a ver en mí estas sombras de qué tipo de pensamiento yo estoy arrojando porque ese pensamiento se me hace cargante ¿sí? se me hace una emoción y por qué está pulsando eso ¿sí? porque en mi subconsciente podríamos decir están pulsando esos miedos y cómo puedo empezar a trabajar en ellos para poder cambiar esa frecuencia vibracional y empezar a trabajarla hacia una vibración más de luz y de amor ¿bien? porque obviamente que la realidad que yo voy a generar una frecuencia de miedo va a ser una muy distinta a la que yo puedo generar en una frecuencia de amor ¿bien? hasta ahí me siguen físicamente ¿qué puede pasar en un cuerpo que siente miedo y preocupación a nivel físico? ¿bien? primer síntoma a nivel físico que puede tener una persona con miedo y preocupaciones preocupaciones es futuro ¿sí? es como yo me estoy preocupando por algo que no está todavía aún sucediendo y que ni siquiera se si va a suceder seamos concretos ¿no? o sea lo que está en el futuro no sabemos qué va a pasar ¿bien? no tenemos la varita mágica y gracias a la experiencia del 2020 y todos estos años tenemos que entender ahora más que nada que podemos no podemos controlar casi que muy pocas cosas podemos controlar entonces empezar a olvidarnos de esa frecuencia que tiene que ver con el control que tiene que ver con un masculino desequilibrado y que es una energía que también tiene que ver con el miedo ¿sí? cuando hay control hay miedo ¿sí? entonces control miedo preocupación ¿cómo se puede manifestar un cuerpo físico que presenta estas vibraciones preferentemente con dolor? ¿sí? el cuerpo que tiene miedo tiene dolor ¿bien? interesante ¿dolor en dónde? puede ser a nivel muscular puede ser articular o por ejemplo un síndrome muy conocido hoy en día es el síndrome de bueno se me están yendo todas las palabras se me están yendo la fibromialgia ahí está se me iba la fibromialgia ¿sí? que es reconocido hoy ¿sí? un cuadro de fibromialgia también hay diagnósticos diferenciales importantes como por ejemplo con la enfermedad de line pero bueno sacando esa situación si yo hablo en particularmente de una fibromialgia es un cuerpo que tiene dolor ¿sí? que se levanta con dolor que vive con dolor que está dolorido es un cuerpo que está con miedo ¿sí? que está viviendo en el futuro que está viviendo con miedo y que tiene una especie de como control ¿sí? porque el miedo el control refleja el miedo en realidad ¿sí? cuando yo quiero controlar las cosas es porque hay un miedo miedo a que no sucedan las cosas como yo quiero y tenemos que empezar a entender que las cosas van a suceder pero que de mí no va a depender absolutamente todo ¿sí? de mí dependen algunas cuestiones pero no todo de mí no depende todo ¿bien? eso es importante entonces un cuerpo que tiene miedo puede experimentar dolor sobre todo dolor muscular dolor articular y puede experimentar también cansancio y cuestiones que tienen que ver con trastornos más bien que nosotros llamamos psicológicos o psiquiátricos podríamos decir o sea de la mente por ejemplo la ansiedad los trastornos de ansiedad los trastornos de fobias ¿sí? las fobias particularmente la fobia es el miedo irracional a la muerte ¿sí? en última instancia pero es un miedo irracional es una persona que experimenta miedo a morir como que siente que va a morir ya en este momento siga una causa aparente y experimenta eso ¿bien? entonces las fobias lo que se englobaría como un término de neurosis el insomnio las fobias los trastornos de ansiedad y bueno y hasta ahí creo ¿sí? eso es sobre todo lo que una persona puede manifestar en el campo físico ya con la edad puede manifestar algún tipo de demencia ¿sí? situaciones en donde no se empiezan a acordar de las cosas y se manifiestan demencias ¿sí? ya eso es más grave son cuadros un poco más graves ¿bien? no digo que los demás no sean graves ¿sí? pero un trastorno de ansiedad estamos claros hasta ahora que con una pastilla mágica no lo vamos a sacar porque hay algo de fondo que lo está generando y justamente tiene que ver con el miedo las preocupaciones y el control en sí ¿bien? bueno esto es muy muy importante bien genial hasta ahí vamos bien ¿no? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que vamos o sigo? continúo y luego veo las preguntas a lo último si les parece bien bien si eso es los desequilibrios del dos yabata tienen que ver con el miedo independientemente de lo que yo puedo dar a una persona con estos síntomas si me hablaron de migraña ahora voy a hablar un poquito más de migraña para dar un poquito más de información porque hay otros síntomas que aparecen en las personas con estos desequilibrios que tienen que ver con el tubo digestivo ¿sí? por ejemplo la distensión abdominal y la constipación ¿sí? son dos síntomas muy frecuentes que tienen que ver con estos desequilibrios entonces bien ¿qué es la migraña? ¿por qué hablo de migraña? para los que no saben la migraña son cuadros crónicos generalmente o sea que están por periodos prolongados de tiempo en una persona y que tienen residivas o sea que cada tanto se manifiesta luego se va y vuelve luego se va y luego vuelve ¿sí? esa periodicidad depende de cada sujeto ¿sí? de cada persona entonces es un dolor que justamente compromete la cabeza el área de la cabeza y que a veces se manifiesta con síntomas previos que pueden ser ver borroso ver lucecitas náuseas vómitos ¿sí? que es un dolor bastante importante ¿sí? la persona hace estudios por todos lados y no tiene ninguna situación orgánica que esté generando realmente ese síntoma ¿bien? entonces muchas veces yo puedo empezar a resolver ese problema a través de la alimentación ¿sí? porque muchas veces al preguntarle a estas personas cómo es su digestión descubrimos que hay distensión abdominal y constipación sobre todo entonces hay cuestiones a tener en cuenta para estas personas en general de ese querido del doyabata ¿sí? también para los que me preguntaron por tinitus va lo mismo ¿bien? pero en el caso de la migraña esto es muy 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 frecuente hay ciertos alimentos que conviene sacarlos porque por su biología pueden generar moléculas que y vienen contra de este síntoma podríamos decir ¿sí? se los traduzco como más sencillo para entender que son los quesos y los lácteos ¿sí? o sea lácteos en general y el trigo ¿bien? son trigo o gluten ¿sí? dependiendo de la sensibilidad que tenga esa persona al gluten ¿sí? son cositas que podríamos ir sacando bien por otro lado podemos también mejorar la digestión ¿sí? con algunas plantitas medicinales por ejemplo el jengibre es una planta que va muy bien cuando yo tengo un desequilibrio sobre todo a nivel digestivo en bata también va bien para todo lo que es bata se relaciona claramente con el oído y con el habla ¿sí? los bata generalmente hablan mucho y escuchan poco son más de hablar que de escuchar muchas veces entonces ¿qué me quiere decir a mí esta cuestión de los tinnitus ¿no? ¿qué me está diciendo? bien eso también es importante como empezar a oír qué es lo que me quiere decir el cuarto entonces lo que yo puedo usar es raíz de jengibre ya sea en una decocción ¿sí? me hago un té rayo jengibre la pongo a hervir en agua 5-10 minutos la filtro y la tomo para mejorar mi digestión sobre todo antes de las comidas también lo que puedo hacer es macerar jengibre en jugo de limón y una pizca de sal de roca eso va muy bien también para mejorar la digestión puedo usar también otras plantas como el hinojo el comino puedo usar el cardamomo la canela un poquito de pimienta las especies son muy muy importantes para mejorar la digestión y si yo mejoro la digestión dejo de producir toxinas y empiezo a absorber bien los nutrientes que los alimentos me están dando entonces es importante la alimentación ¿sí? y en el caso de la migraña esto es muy característico y muy importante para la persona que me preguntó poder resolverla de esta forma pero así en términos generales si yo quisiera hablar un poquito más de alimentación para bata o para una persona que tiene un desequilibrio de bata yo lo que tengo que hacer es irme más si estoy en invierno o en meses fríos o en otoño irme más hacia una alimentación calentita húmeda como si fueran sopas guisos ¿sí? que sea nutritiva y oleosa y húmeda guisos y sopas son los mejores alimentos para bata bata a su vez debería comer como poquita cantidad en varias veces ¿sí? poca cantidad en varias veces comer cada dos o tres horas pero poquita cantidad no olvidarse de tomar líquidos ni de sus cuestiones básicas ¿sí? porque bata se olvida de comer se olvida de tomar líquidos se olvida de que tiene que descansar se olvida de que tiene que frenar le cuesta mucho frenar es un multitasking empieza a hacer muchas actividades a la vez y no hace ninguna y eso a su vez le genera mucho disconfort a nivel físico ¿sí? las contracturas también son enfermedades que pueden estar englobadas en todo lo que es desequilibrio del loyabata ¿bien? así que en términos de alimentos eso yo siempre voy a sugerir una dieta más que nada basada en plantas bata es importante que consuma aceites de buena calidad ¿sí? de primera prensión en frío eso es para todos los doyas igualmente que puede ser de almendras de girasol de oliva ¿sí? pero que tengan que ser de primera prensión en frío recomiendo que estos aceites los consuman en frío y que si quieren saltear algún tipo de alimento usen aceite de coco que tolera mejor las temperaturas altas a su vez es importante el consumo de esas grasas saludables eso es muy importante yo recomiendo también el consumo de semillas que van a hacer que esa persona pueda ir mejor de cuerpo el consumo de abundante agua y el ejercicio físico la actividad física como también hablé de mente y emociones es importante que esa persona también comience a meditar aunque le cueste un montón aunque siempre un bata te va a decir un bata o las personas en general van a decir y a mí la meditación siempre me cuesta ¿sí? o sea sí porque cuesta pero eso es muy muy importante para comenzar a ver la luz las sombras y todo lo que un bata tiene que empezar a resolver para sentirse mejor ¿bien? así que en cuanto a alimentos eso siempre recomiendo una dieta basada en plantas que es mucho mejor pero como características que sea húmeda nutritiva y calentita ¿sí? no cosas muy secas ¿sí? no cocciones a la plancha ¿sí? cosas secas no conviene ¿bien? ahora sí voy a ver si hay preguntas así las voy respondiendo a ver acá en YouTube creo que me dejaron una bien hay una persona que me está preguntando Mar Sardón me está preguntando si el mate se puede seguir tomando si hay un desequilibrio en el dosyabata con distensión abdominal si se le puede agregar alguna hierbita al mate sí se puede agregar alguna hierba ¿sí? los mates el mate el café y el té son estimulantes con los cuales hay que usarlos pero en poca cantidad también recomiendo usarlos lejos de las comidas porque roban minerales y es importante también eso tener en cuenta con respecto al mate lo que se puede hacer es consumir mitad de hierba y hierbas ¿sí? otras hierbitas lavanda melisa valeriana se puede poner se puede poner poleo menta plantitas más pasiflora plantitas nervinas se llaman que ayudan a manzanilla también se puede usar y recomiendo que después de las 4 de la tarde evites estas infusiones ¿sí? eso es también muy bueno bien voy a ver acá que veo una preguntita bueno hay alguien que me está preguntando ¿qué recomiendo para los miomas y para el colon irritable? bueno el colon irritable es un excelente ejemplo de un desequilibrio del doyabata seguramente a ver siempre nosotros vamos a mirar a la persona completa e íntegra no podemos englobar una enfermedad como desequilibrio en tal lugar ¿no? en tal doya pero muchas veces las personas que manifiestan este síndrome ¿sí? que es del pan de cada día hoy en este momento es justamente son desequilibrios en el doyabata ¿sí? bien miomas es más un desequilibrio en el doyabata ¿sí? miomas y dependiendo de los síntomas puede ser un desequilibrio en el doyabata y bata o sea si tienes más dolor puede ser más del doyabata y si tienes más sangrados puede ser más del doyapita pero igual hay algo involucrado en el doyacafa en cuanto a miomas ¿ok? con respecto al colon irritable los remedios que acabo de dar ¿sí? también va a depender de muchos de los síntomas porque hay colon irritable y generalmente se manifiesta con constipación y distensión pero hay veces que se manifiesta con diarrea con dolor cólico bueno entonces todo depende de los síntomas que presentes si sos vos o la persona por la cual estás preguntando con lo cual es importante el cambio en la alimentación una limpieza intestinal es importante con una limpieza en el alimento eso te va a ayudar a que vos puedas conectar mejor tu mente y emoción porque vos pensá que tu cerebro se conecta completamente con tu tubo digestivo con lo cual si yo vibro en miedo en preocupación en control y estos síntomas estos pensamientos que yo les estoy explicando eso yo se lo estoy pasando al tubo digestivo entonces a través del tubo digestivo ese cuerpo va a presentar síntomas con lo cual es re importante trabajar en esa parte con el cambio en la alimentación yo empiezo a conectar un poco más conmigo misma entonces eso es importante y a su vez hay ciertos alimentos que bueno que son venenos con lo cual es mejor irlos dejando y porque son muy estimulantes por ejemplo el azúcar blanco por ejemplo la sal la sal de mesa el alcohol las drogas ni hablar bueno hay un montón de cosas las harinas blancas y refinadas bien hay un montón de cositas a tener en cuenta con respecto a esto y con los miomas es lo mismo a ver no importa la enfermedad sepan esto empiecen a entender que el alimento es casi que vos no estás hablando de un alimento para una enferma estás hablando de un alimento para un cuerpo y el cuerpo tiene una biología el alimento que más se relaciona con nuestra biología y que está más en relaciones con nuestra biología es una alimentación basada en plantas menos toqueteada por el hombre y más natural de la huerta al plato sería bien o sea una manzana como la puedo cocinar no gordita o sea bueno está bien para bata es mejor una manzana cocida al horno con canela con clavo con algunas especias genial pero digo no toqueteada por la industria menos toqueteada por la industria menos supermercado y más verdulería y arboristería donde yo encuentro o dietéticas donde encuentro arroz quinoa amaranto trigo sarraceno semillas de chía semillas de lino donde encuentro semillas de sésamo que son muy buenas para bata también digo alimento real alimento que viene de la madre tierra no alimento inventado por el hombre bien eso es básico llámese mioma llámese bronquitis llámese no importa es porque es un alimento que tiene que ver con nuestra biología bien luego hay alimentos porque los alimentos porque es interesante esto porque los alimentos tienen fitoquímicos que digamos actúan sobre el cuerpo bien entonces hay ciertos alimentos que yo si los consumo bueno me van a ayudar más en ese órgano por ejemplo para tratar todas las lo que es enfermedades cardiovasculares yo puedo usar ajo cebolla hojas de olivo y aceite de oliva por ejemplo bien porque porque tienen fitoquímicos que van a tener una acción en esos órganos bien pero no es que bien como eso pero sigo tomando alcohol o sea como coherencia volvemos a lo mismo la coherencia pero la alimentación basada en plantas lo menos toqueteada por el hombre lo menos industrializada es la biología o está más en resonancia con la biología de cada ser independientemente de si ese cuerpo tiene o no una enfermedad si tiene una enfermedad con más razón y si no la tiene también bien eso es lo que más se asemeja con nuestro con nuestra biología por lo cual ténganlo en cuenta bien a ver otra preguntita que veo por aquí bueno acá me están preguntando acá en youtube Silvia me pregunta si la limpieza intestinal se puede hacer a través de enemas si bueno las limpiezas intestinales yo las recomiendo que la hagan con un profesional si la pueden hacer conmigo si quieren si resuenan conmigo y si no con otro con algún profesional que sepa de este tema porque se hacen previo a dietas dietas si yo no puedo entrar a una limpieza intestinal comiendo carne tomando alcohol o sea no tiene coherencia eso si con lo cual la limpieza intestinal se hace siempre previo a una dieta lo que en la yurveda se llama purvakarma si yo hago una limpieza previa para entrar a una limpieza intestinal si y eso es marca muchísimo la diferencia porque yo luego de la limpieza intestinal no puedo volver a comer basura porque no tiene sentido entonces previo a la limpieza intestinal que en la yurveda se llama panchakarma yo empiezo ya a conectar con una dieta más basada en plantas entonces cuando termino mi limpieza intestinal sigo con mi dieta basada en plantas sigo con una alimentación más armónica bien eso es muy importante bueno ahora si voy a ver preguntitas que hicieron acá en instagram bien acá me preguntan para las bronquitis que se puede hacer bueno estas preguntas voy a contestar no es un tema de hoy pero lo vamos a contestar bueno volvemos a lo mismo o sea esto es importante básico dieta basada en plantas para tener un cuerpo sano ahora si el cuerpo se enfermó que podemos hacer siempre entendiendo que los síntomas me están hablando de algo no es que ay no quiero algo que acá haya el síntoma y chau ok porque vos cuando tenés un auto que te está prendiendo una luz roja no vas al mecánico que te borre esa luz roja y te olvidas del tema sino lo que vos querés hacer es encontrar el problema así que con el cuerpo haces lo mismo bien esa es la idea entonces las bronquitis bien bronquitis ¿de qué habla las bronquitis? es la inflamación de los bronquios ¿sí? es árbol respiratorio bien el árbol respiratorio corresponde a podríamos decir el órgano que más puede interferir en este órgano es el doyakafa ¿sí? con la producción de moco o sea si yo me estoy hablando de una bronquitis que tiene mucho moco estoy hablando de un problema en el doyakafa el doyakafa es tierra y agua ¿bien? tierra y agua el doyakafa se relaciona en mente y emoción con digamos con el apego bien el apego es muy amplio ¿sí? como hablar del miedo ¿sí? es amplio es muy amplio yo puedo hablar del apego es una intro te tiro una intro para que la revises porque no te conozco ¿sí? entonces el doyakafa tiene que ver con el apego con el apego podemos también hablar del desamor y de la tristeza ¿sí? esas son temitas a hablar si es una bronquitis que es más bien inflamatoria ¿sí? que tiene que ver más con fiebre no tanta flema sino más fiebre es algo que tiene que ver con pita que es agua y fuego entonces ahí hablaríamos de enojos de exigencias de frustraciones de celos de envidia si hablaríamos de otros de otras cuestiones a nivel emocional si estamos hablando de personas que manifiestan y frecuentemente hacen bronquitis ¿sí? o vos hoy hiciste una bronquitis no lo hacías frecuentemente pero yo te sugiero que sí o sí ya empieces a hacer acercarte a una dieta basada en plantas y a sacar sobre todo de tu vida los alimentos muy dulces que serían golosinas que serían lácteos harinas refinadas y quesos ¿sí? esos alimentos no van bien contigo tampoco los alimentos muy salados o sea las carnes ¿bien? las carnes y los alimentos refinados ultraprocesados porque van a tener mucha sal eso anda sacándotelo ¿y qué se puede hacer? hay creo que hice un vivo con varios remedios medicinales sobre este tema todo lo que entra por vía aérea o sea aceites esenciales por ejemplo de menta respirar eso es muy o sea en el ambiente que haya este tipo de aceite es muy bueno el jugo de cebolla fíjate en el vivo que hice sanando con alimentos que ahí lo explico cómo hacerlo que tiene un fitoquímico muy bueno para todo lo que es vía aérea y para sacar esta mucosidad después propóleo tintura equinacea como adyuvantes a esto que te estoy explicando porque si no las bronquitis las vas a seguir repitiendo propóleo tintura equinacea ¿qué más? cúrcuma también se puede utilizar ¿bien? espero haberte sido de utilidad vamos a seguir con otras preguntas bien hay alguien que me pregunta si soy bata y pita los dos doyas ¿son igual las recomendaciones que diste? yo estoy hablando de acá hablé de desequilibrios en el doya bata hablé de desequilibrios en el doya bata no hablé de desequilibrios en el doya bata hablé de desequilibrios en el doya bata o sea que va a depender si tienes o no algún desequilibrio en ese doya o si tienes un desequilibrio en el doya bata o que hay digamos hablé de desequilibrios en el doya bata tú tienes que ver si algunos de los síntomas que yo hablé tienen que ver contigo ¿sí? y ahí sí iría la recomendación si no quizás no ¿sí? ¿se entiende? o sea esto no es una calculadora 2 más 2 es 4 nosotros somos seres que más o menos tenemos la misma biología pero nos van pasando cosas diferentes entonces yo hablo de generalidades ahora si me preguntan específicamente yo no me puedo comprometer a decirles si esto es para vos si ni siquiera te conozco ¿sí? entonces fíjate si estos síntomas están relacionados con cosas que a vos te están sucediendo y ahí sí iría para vos ¿bien? pero dieta basada en plantas eso sí va para vos eso sí va para vos alejate de los supermercados eso sí va para vos ¿bien? bien para la persona que me pregunta sobre las limpiezas hepáticas las limpiezas en general están buenas así que habrá que ver qué limpieza hiciste y bueno habrá que ver cómo te fue qué limpieza hiciste cómo te sentiste bueno son temas que exceden digamos hasta vivo pero sí las limpiezas en general son muy buenas ¿sí? es como limpiar la tubería de tu casa ¿sí? nosotros no estamos acostumbrados a limpiar nuestro cuerpo sin nuestra casa bueno pero está bueno empezar a tener la conciencia y limpiar nuestro cuerpo también y después ahí voy a contestar esta última pregunta que me hacen de miomas o fibromas uterinos ¿qué se puede tomar? bueno vamos a ir sacando esa pregunta ¿qué se puede tomar? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué empecé a decir yo en este vivo? nosotros estamos tenemos que empezar a sacar ese concepto de qué puedo tomar para sacar este síntoma tenemos que empezar a leer el cuerpo porque el cuerpo a vos te está hablando de algo si tú tienes miomas o fibromas uterinos lo que tú tienes es una como que tu masa muscular la masa muscular de ese órgano en particular se agarró agarró tonión podríamos decir ¿sí? y eso es mioma entonces ¿qué pasa contigo en tu lado femenino? más que preguntar ¿qué puedo tomar? tú tienes que empezar a leer el cuerpo porque el fibroma va a estar ahí si no vas y te lo quitas y va a seguir manifestando tu cuerpo entonces hay que empezar a sacarnos la idea de la solución fácil porque el cuerpo en realidad lo que te está diciendo es prestame atención y te lo está tirando en forma de enfermedad cuando tú tienes una enfermedad de ese estilo yo no te conozco ¿sí? pero te sugeriría sobre todo si es del lado izquierdo que veas todo lo que tiene que ver con tu energía femenina llámese lado materno ¿sí? familia materna o madre en sí y todo lo que tiene que ver con cómo tú llevas la feminidad ¿sí? cómo tú llevas tu feminidad cómo tú llevas tu energía femenina porque se te está manifestando en un órgano reproductor femenino obviamente porque eres mujer entiendo pero es como vos pensá que es como un como un claro como un como un está ¿no? como cuando tengo contracturas el músculo se agarró y ahí está pasando pero te está pasando en ese órgano con lo cual revisa eso eso es lo importante y ahora ¿qué es lo que le digo a todo el mundo? y más en lo que es enfermedades de la mujer mucho más los que seguimos las mujeres que siguen consumiendo carnes y lácteos sobre todo quesos no están dándose cuenta del daño que le están haciendo a su cuerpo porque a través de esos alimentos estás consumiendo indirectamente estrógenos con lo cual estás generando un estímulo que no es positivo en tu cuerpo ¿sí? a través las grasas de animales entonces te sugiero que eso lo saques eso es básico y que saques todos los ultraprocesados lo que le estoy diciendo a todo el mundo porque eso es la base ¿bien? esa sí que es la base los ultraprocesados harinas blancas y azúcar blanco sácalo de tu vida ¿sí? si puedes sacarlo de tu vida sobre todo si estás manifestando una enfermedad y luego revisa tu parte emocional y mental de tu árbol genealógico me atrevería a decir de tu madre de ti como madre si es que eres madre y de ti como mujer ¿bien? porque eso probablemente sea lo que se está manifestando allí ¿ok? bien espero que haya quedado claro luego hay plantas medicinales ¿sí? pero yo que vos empiezo por esto que es muy básico que es la limpieza en términos del alimento esto es para todo llámese enfermedad llámese tumor con más razón o ser que está vivo sin enfermedades y sin síntomas ¿bien? porque tiene que ver con nuestro combustible tú si tienes un auto no le vas a poner agua porque sabes que con agua no anda esto es lo mismo tu auto anda con un cierto combustible y ese combustible es común a todos pueden haber diferencias si es bata pita o cafa en términos de bueno lo cocino lo como más crudo esos términos pero básicamente el alimento es común a todos ¿sí? una alimentación que viene de la madre tierra ¿quién te hizo creer que un alimento que está industrializado hecho por el hombre va a tener mejores beneficios que el alimento que viene de la madre tierra ¿bien? ahí hay un error y es un mito que empezamos a a derribar ¿sí? bien bien acá hay una persona que me está diciendo y acá sí terminamos con esta pregunta que me está diciendo lo que más me cuesta con la alimentación es que me desordeno cuando voy a reuniones sociales bueno primero no seas tan estricta o sea tú haces lo que tú puedes ¿sí? haces lo que tú puedes todos los días y el día que tienes una reunión social haces también lo que puedes si puedes llevarte un tupper nosotros con mis amigos muchas veces hacemos tuppers y hacemos picnic en un bosque en un lugar de naturaleza pero si esa posibilidad no existe elige dentro de la carta del menú del restaurante donde vas lo que sea más sano para ti y si no hay nada nada sano y no te queda otra agradecelo y no lo comas con culpa ahí está la clave ¿bien? bueno y para la persona que me pregunta esta es la última ¿sí? ¿qué me puedes decir sobre las contracturas musculares que son desequilibrios del dosa vata? ¿sí? eso es un desequilibrio seguramente del dosa vata ¿qué te estás cargando? ¿sí? ¿qué te estás cargando? ¿con qué mochila estás yendo? ¿con qué mochila estás caminando por tu vida? ¿sigues aún creyendo que los demás son responsables de tu infelicidad? ¿sigues aún creyendo que los demás son los causantes de la realidad que tú has generado? porque depende de dónde te duela depende de dónde esté la contractura muchas veces habla de que yo me estoy cargando una mochilota en términos de ¿sigo creyendo? que yo no tengo nada que ver con la realidad que estoy generando eso es muy importante cuando tengo tantos dolores musculares también te voy a comentar una cosa personal yo tenía un dolor pero no es una contractura era un dolor a nivel de sería cuarto chakra pero en la parte de la espalda ¿sí? ese dolor lo empecé a notar hace un par de años en India en un vipassana claro con la postura de meditación todo el día sin apoyo en la pared empecé a notarlo empecé a notarlo empecé a notarlo bueno no sabía de dónde venía no sabía de dónde venía la cuestión es que ese dolor venía de una vida pasada ¿sí? pero venía de una situación pasada donde me mataron con una lanza entonces quedó ese dolor bien pero te sugiero que revises tus creencias tus creencias y tus pensamientos todo lo que hablé al principio del dos yabata miedos preocupaciones y control y qué cosas estás cargando qué responsabilidades crees que tienes y cuáles crees que no qué cosas estás cargando las espaldas que estoy cargando básicamente ¿sí? bien así que bueno espero que que esto haya quedado bien que les haya gustado y y bueno nos vemos en los próximos encuentros espero que tengan una linda fin de jornada para los que están en Argentina y unas buenas noches para los que están en España y muchas muchas gracias por haber estado allí nos despedimos con 33 personas aquí en Instagram muchas muchas gracias que tengan una excelente excelente noche gracias